Está yo en redes el tema de la renga. Bueno, léanme algunos comentarios después, por favor. Pero está en línea el presidente del Festival de Dome y Folclore, Nicolás Totis. Vamos a preguntarle si sabe algo del tema. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo te va, Nati? Nico, te saluda. Hola, muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Natalia. Buenos días a todo tu equipo, a toda tu audiencia. Muy bien. Acá estamos. ¿Has vuelto a trabajar? Porque recién que hoy no estabas trabajando. Bueno, 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 bueno. Cosas que pasan. Uno está acá, en otro lado, uno tiene que ser unipresente a veces, porque te digo que tenemos mucha actividad, Nico. Como vos, que estás en todos lados. Muy bien. Es así. Bueno, Nico, hablamos esta mañana con José Palazzo y nos hablaba de que hay una posibilidad realmente muy certera de que llegue a Jesús María la renga. Sí, es así. Hace ya más de un año que venimos en conversación con el productor José Palazzo para poder hacer durante el año algún tipo de espectáculo. Siempre hay que tener en cuenta, y lo hablábamos con él, que para el festival, por ahí uno dice, ¿por qué no hacen algún evento en el festival? Primero hay que pensar qué artista traer que sea convocante, porque abrir el predio del festival cuesta más de un millón de pesos hacer un evento. ¡Qué bárbaro! En lo que es la apuesta técnica, de escenografía, lo que es la apuesta de sonido, iluminación, bueno, todo lo que es la carga impositiva. Entonces, por ahí para hacer un evento y perder plata, hay que pensarlo muchas veces, qué evento traemos y qué evento hacemos. Por eso por ahí no es que no querramos hacer algún evento, sino que estamos siempre buscando alguna alternativa para hacer. Creo que están dadas las condiciones para que la renga llegue a Jesús María. Todavía no tenemos la fecha de confirmación, si bien hay alguna fecha tentativa y posible, va a ser o fin de abril o mayo, algún fin de semana de mayo. En este momento estoy viajando a la Ciudad de Córdoba para terminar y cerrar alguna cuestión de fecha, lugar, horario. Bueno, con José Palazzo. Esperemos la semana que viene ya poder difundir la información precisa para dicho evento. Perfecto, perfecto. Bueno, Jesús María, digo, el anfiteatro José Hernández, no tiene, lo acabas de decir, pero lo quiero ratificar, no tiene inconvenientes para un espectáculo de esta magnitud, digamos. No, no, al contrario. Ellos estiman entre 20 y 25 mil personas, teniendo en cuenta los shows que han venido haciendo en la renga, en otros lugares, que esa es la cantidad de gente que nos viene siguiendo, teniendo en cuenta que ellos hacen muchos recitales durante el año, entonces la gente no se colapsa en un solo evento. Entonces ellos estiman entre esa cantidad de gente. El anfiteatro tiene capacidad para 35 mil personas, 33 mil 800, en lo que es, y cumple con todas las medidas de seguridad. Bueno, ahora con el ingreso nuevo, creo que eso también le dio otro giro al anfiteatro por las salidas de emergencia que tiene que tener. Eso creo que es positivo para hacer algún evento de esta magnitud. Lo hemos estado hablando con el intendente Jesús María también, porque bueno, también esto tiene que hacerse desde la municipalidad, con todo lo que es el armado desde afuera. Y bueno, ellos como la productora y el palacio de interno. Así que esperemos que podamos cerrar el contrato, que podamos ponernos de acuerdo. Muy bien. Y creo que vamos a tener un año con muchos eventos dentro del predio del festival. ¿El acuerdo del festival con Palazzo es un alquiler? ¿O hay un acuerdo, qué es eso, por la venta de entradas? ¿Se puede comentar algo de eso? No, sí, 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 va a ser por supuesto. Sí, tiene que estar todo blanqueado. Vamos a trabajar en un alquiler del predio, eso se encarga de todo lo que es la producción interna, del armado puesta en escena y todo. Y bueno, ellos manejan todo así. Lo hemos hecho ya desde el festival con José Palazzo cuando ha venido con la renga en otras oportunidades. Bien, bien, bien. Nicolás, buenos días. Natalia Valverde te saluda. Nico, en algún momento se había hablado también de la Berizo. ¿Se avanzó en esas conversaciones también? Sí, 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 estamos avanzados con la Berizo, estamos avanzados con otros tipos de eventos, que bueno, que en los próximos, creo que en los próximos días, en los próximos meses, si vamos a estar dando a conocer el cronograma de actividades para antes lo que va a ser el festival. Estimativamente, la Berizo, ¿para cuándo? Más o menos creerían que podría. Tienen en cuenta que ahora tenemos un receso invernal, el anfitriato está a cielo abierto, hay que tener en cuenta, así que creo que si podemos lograr hacer la renga fin de abril, los primeros días de mayo, después quedaría ya pasar a agosto, o sea, a septiembre. Agosto, septiembre, la Berizo. Esa es la idea del festival. Bien. Nicolás, una consulta. Se habló, y te saco un poco del tema de los shows, para preguntarte sobre la comisión y el festival de Domo y Folclore en sí. ¿Has repensado, has ya confirmado, qué va a ser de este espacio en la presidencia, si vas a volver a apostar por el cargo o no? Mirá, es una etapa de balance. Si bien en el predio seguimos trabajando, porque estamos con obras, estamos teniendo un adoquinado, hemos hecho toda una refuncionalización del escenario, hemos sacado unas columnas internas que tenían, para mejorar la puesta técnica que necesita un escenario para ser internacional. Lo mío, estamos en cuestión de balance, bueno, ahora me voy a tomar unos días el próximo mes, y después vamos a hacer la entrega de utilidad que es el 16 de mayo, seguimos trabajando, la comisión sigue trabajando, porque no podemos dejar de trabajar, porque el festival ya se empieza a palpitar la 53 edición. Nico, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. El presidente...